Tu alegría, tu compañía, me harán estremecer, como el juego de mi idea, hombre a medias en soledad, mañana en tu sonrisa hallaré la otra mitad. La cascada de nuestro amor, la niebla del pasado, nuestro viento la rastró, de repente te siento mía, te siento pensamiento, un silencio hecho poesía. Pesos mágicos en mi piel, me lanzan y besen, y calmarán mi ser, y yo de amores te vestiré, y el miedo no es el miedo, donde yo te llevaré. Yo caminaré, tú me seguirás. Beberemos del amor, bajo el mismo cielo, y yo te sembraé. Y al final descansaré, cuando tú me des un hijo tuyo y nuestro. No te asustes, confía en mí, que tengo todo el mundo preparado para ti, y yo de amores te vestiré. El frío no es el frío, donde yo te llevaré. Y yo caminaré, tú me seguirás. Veneremos del amor, bajo el mismo cielo, y yo te sembraé. Tú me seguirás. Y al final descansaré, cuando tú me des un hijo, yo caminaré. Tú me seguirás. Y perderemos del amor, bajo el mismo cielo, y yo caminaré. Tú me seguirás. Tú me seguirás.